Música ¿Ya se cansaron? Falta foto Falta foto Soy Santa Claus Que gordo Estúpida Fuera de mi casa Si no somos gente En el fondo deseaba que un viejo gordo Precoz la mamara bien Besándolo o algo perno Ahora a correr tela Como un ruto Eat the one Tell me that shit not ten out of ten Jejejejejejeje Es todo amigo ¡Gracias!